¿Cómo cargar el gas completamente en el compresor? Muy fácil, muy sencillo. Primeramente, aflojamos las tapas. Procedemos a encender el aire acondicionado a la temperatura más baja posible. Ya hecho eso, esperamos un momento y con una llave Allen vamos a cerrar esta válvula, la de la tubería fina. Ya cerrada la válvula, esperamos alrededor de un minuto dependiendo la distancia que tenga la tubería. Si es más corta, es menos tiempo. Si está muy lejos, es más tiempo. Ya cerrada esta y esperado el minuto alrededor, procedemos a cerrar la segunda. Ya cerrada la segunda, ya habremos tenido todo el gas acumulado en el compresor y ya podemos proceder a hacer la desconexión para hacer la muda. Fue muy práctico, muy sencillo y sin el manómetro. Espero les haya gustado y les sirva en sus trabajos. Gracias. 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 Gracias.